a ver de que depara la suerte xx5 b o 0 x ahora si la pasión y la energía y la concentración me dan hoy adiós de la de misa de misa de verdad que comenzó así hay un indicado, wow, si, lo que se van a romper hacemos la inteligencia y desde el trueno al monoloco whoop ah, esto tiene una oportunidad naaa pienso que apuntes que ahora y todo no no bien ah, por encarado que no ha sido una bebida, pero... se toma lo que se puede, señor ahhh, cierto bien vamos a ver el último segundo vamos a ver el último segundo yay ahhh, eso estuvo cerca juega mucho con la memoria esto es más, por acá hay un temponadero que cae que creo que es ese la verdad es que tiran gota el temponadero que cae yes excelente manera ah, eso sería quedarse en el medio y... quedarse en el medio y... que iba a dar dos juegos sonido no ya no 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 ¡Oh, shit! ¿Me trompas? ¡Sí! Al fin, al medio del... ...fucking... ...nivel... ¡Gracias! Oh, si, esto... ¡Fuck! Pensé que era algo de la primera mitad ¡Fuck you! Vale, él es super Mario... Esto va a reventar dos, seguro Estaba seguro, pero no sabía que era de esa forma Pensé que iba a ser primero los bloques de abajo y después los bloques de arriba A ver, ese es justo Vamos a dejar más a la corta Acá hay dos Ok, el primero es... Habían tres encima No caen gotas de agua, no caen 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 Acá va a haber uno Mínimo A ver, lo que... Fucking... Ok Falta de fe Muy bien No... 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 Eso está bien hecho Supongo que era para eso Bota de agua Cae tiempo en el hilo Bota de agua Cae tiempo en el hilo Ok, tenemos otra aventura Con nuestra amiga la tortuga No me acuerdo si cae de tan arriba o si Parece que si Vamos a esperar a la tortuga ni ya No solo paso en la tortuga ni ya Ya tú hiciste una puerta Yes Gracias por escribir No se que representa esto ¿Mira que te cogerá? Si Bota de agua Si Estoy siendo muy cauteloso Wow Tenía razón Tres Tres me tiró Tres Fuck you Ok Te puedo ir o no Checkpoint Yes ¿Va a ser uno de aguantar o no? Decime que es uno de aguantar porque... Acá eso no fue muy listo de mi guardiador. Ok, hay un dispositivo que hace caer... Pero no tengo ni idea de que lo va a ser. Ah, ¿tabes aquí el resto de los dispositivos? Tengo una idea, tengo una idea. Tengo que mantener el espíritu en alto porque si no se va todo. No sé cómo decirlo, correcto. No, eh. Necesar la idea tampoco, eh. ¿Posesar los datos? Hay que ver toda la información para tener una reacción correcta. Ahí va a ser, bien. Bien. Me dio mucho mejor. ¡Hey! ¿Esa parte es fácil? Estás tan bien en algún universo. ¿Me vas? Bien. Estás, loro. Estás, loro. Mantener el elemento metal. Mental. Toc. Ya, poiii. Toc. 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 Otra estructurada, ¿no? Creo que no. El dios de la vida, final. pero ahora parece que más o menos que... oh! que fanatismo con un fucking... ahora si puedo... ah va... creo que se pone ahí abajo creo ah, se confunde con el virus dame al sol de charsis espera, había un cañón arriba, no... perfectamente, si... no estaban tirando porque... a ver... ok, eso fue suerte... a ver si... pa! yes! cargué otro, bien... tal vez debería dar... si esto me siguen va a ser un... dolor de cabeza... uuup... nooo, maldita sea... bien... adios... nada que eso, no justo... no, maldita sea... no, maldita sea... es tan lento... ah... arsino... tiene un rayo de allá... ahhh... la paciencia puede ser... la mejor amiga... como... el peor enemigo también... vino, vino... porque allá... pegó algo... no me sigo... para pegar el piso... vale... no me lo ves... no me lo ves... no me lo ves... lo voy a jugar bien... Oh, ¿un enemigo a la vez? ok... pasé esa... ok... spiny... eso es porque está... stackeado... tal vez no... Uy... ¿en serio? Hay esa chance de que... Eso no me conviene de que estoy tirando tantas cosas. ¿Puedo después? Mira, vamos si voy, ¿no? Vamos, bro. Ah, a poder echar de que... Tengo que apurar tanto... Eh, el dios de la pasión se debería llamar así. No sé cómo llegó eso, pero gracias. Creo que baje. ¡Sí! La pasión se ha ganado de vuelta. ¡Ah, ah, ah! Ok. Joder. Ok. Primero izquierda. Y luego parece que voy a tener que... ...Maldita. No sé cómo es tu ala. No sé cómo es tu ala. Si me lo voy a hacer, te lo voy a hacer. No sé. ¡Para que no es tu ala! A ver... ¡Piñera la inteligencia! ¿A día alguien? En algún lugar. ¿En serio me vas a hacer eso? ¿En serio? Hay que hacerlo de vuelta. Espera, o me perdí algo. Ah, sí, no, creo que ya estaba desfijado. Hay que ir con picamilcabezas, ¿no? Bien, loco. Ah, va. Ok. Ok, esos son peces, entonces... Pez, pez, pez. Vamos, ¿o que está? Deu. De la y medio, cerro. Wow, ¿por qué pone andando? Ah, come on, dude. Ok, es súper bizarro. Ah, porque es ese tipo de spawn. Es el spawn overflow. Estoy diciendo como... Si supiera lo que dijera algo, pero real a lo que me refiero es que... Es bueno que tira, 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 tira. O sea, no de otro que tira uno y si muere te tira más, no. Tira, 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 tira. Eso es un poco de justo. A ver, va. Ah, como toca, toca. Ah, gracias. No, eso fue muy tonto de mi parte. Nooo, eso fue más tonto de mi parte. Ah, si no tienen alas, me voy a dar cuenta de eso. Como... Yup. Ah, come on. Que tengan alas y están mal listos. Está buena la idea, está buena. Me parece un poco... Ah, está buena. Vamos a ver que sale. Nooo, iba bien. Ups. Ya, está buena porque esto es como el tutorial de lo que viene. No te puedo creer. Qué manera tonta. A ver. Un hit point. No sé qué quiere hacer, pero... Arriba. Ahí está abajo, cae, cae. ... Un hit. Ah, no te puedo creer, no sé. Ok, voy a tener que dejar de intentar derrotarlo yo mismo y hacer que se derroten yo mismo, si no estoy ahora solamente tirando con él. Ah, acá en un par de peces nada más. ¿Dónde estaba la llave? Acá no, eso seguro. ¿Está la calma antes de la tormenta o la calma antes de la super calma? ¿Está los unos? De esta forma... ¡GyGyyyyy! Vale, perfecto! Supermude. Muy bien... En el que reposición cuando me pones, ya tienen un plato de batata... Las minas altas, los tonterías que vengan... ¿Dónde están? ¡Sí, no puedo creer, por supuesto! ¡Sí, no puedo creer! Gracias por ver el video.